¿A dónde vas con tanta urgencia, Mauricio? Te he hecho una pregunta, capataz. Acabo de finiquitar la faena y pensaba retirarme al catre. Te recomiendo que no vuelvas a mentirme. Solo complicarías más las cosas. Sabes que yo me entero de todo. Así que volveré a hacerte la pregunta y quiero la verdad. ¿Dónde ibas tan a prisa? Empiezo a hartarme de tus silencios, Mauricio. Te lo pondré aún más fácil. ¿Te dirigías al jaral? Responde, capataz. Sí, doña Francisca. Me dirigía en este momento al jaral. Para hablarle a Aurora del origen de Bosco no es cierto. ¿Cómo puedes traicionarme de manera tan ruin después de todo lo que te he dado? Cabe escucharme, señora. ¿Pertendías revelar un secreto que no te pertenece? Llevo un tiempo advirtiendo tu lejanía, Mauricio. Pero tú no has querido escucharme. Yo la escuchaba, señora. Entonces tu traición es aún más vil. Discúlpeme, doña Francisca. Me dirigí al jaral para aliviar la carga de esa pobre muchacha. Acaba de perder a su hermano. Y a cambio pretendías que yo perdiera a Bosco, ¿no? ¿Es esa la lealtad que puedo esperar de ti? Silencio. No quiero que hables más. Nuestra relación siempre se ha basado en la mutua confianza, Mauricio. Rota esta, rota la relación. ¿Qué quiere decir, señora? Que durante años te he considerado mi fiel sirviente. En cierto modo un amigo. Pero ahora has pasado al otro lado. Y tú mejor que nadie sabes lo que yo hago con mis enemigos. ¿Qué haces tú aquí? ¡Gracias!